¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un día muy ocupado aquí en el Consulado de México, en Los Ángeles, ya que decenas de estudiantes inmigrantes mexicanos realizan sus trámites y también escuchan asesoría legal. Yo llegué aquí cuando tenía casi los dos años. Jason es de origen yucateco, se acaba de graduar de la preparatoria y se siente feliz porque gracias a la acción diferida que proporcionó el gobierno de Obama, tendrá un permiso de trabajo y continuar sus estudios. Ahorita estamos en la escuela, estoy en la Cáceres L.A. y a punto de graduarme el próximo año y pues con esto que están dando este permiso, ojalá y Dios quiera que lo den para que pueda seguir trabajando y estar más y mejor. En los 50 consulados en todo el país iniciaron los trámites para que los estudiantes inmigrantes mexicanos tengan todos sus documentos. Aquí en Los Ángeles hay un gran número de estudiantes soñadores. Es una gran cantidad de jóvenes que hoy acuden a este llamado, al National Dream Day, para poder documentar a todos los jóvenes de origen mexicano que puedan obtener su pasaporte y así estar dando un paso hacia adelante. Desde muy temprano las filas para sacar matrícula consular y pasaporte estuvieron muy concurridas. También se les proporcionó asesoría legal. Lo importante es que acudas a alguien, sobre todo a un abogado, que se dedique a leyes migratorias para que puedan explicar el proceso. Es muy importante que si son estudiantes inmigrantes mexicanos, vengan aquí al Consulado de México para que reciban asesoría y no caer en ningún fraude. Regresamos con ustedes al estudio. Desde el Consulado de México en Los Ángeles, Rosa María Orbach, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.